Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, ¿cuánto me gustas? Y seguimos con más cumbia Ritmo y sabor, punto clave Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas Es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas En tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Marcando la diferencia Cielo azul Unos lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas Y con tu linda boca, como olas Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Vamos con la manita de la Cielo azul, con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Vamos a ver un silbido a los hombres Eso, ¿cómo se lo están pasando?